Yo me voy, no sé pa' dónde, ni sé dónde llegaré No sé cuánto me demores, ni sé cuándo volveré Me engañaste, no sé cómo, ni con quién menos por qué No sé cuál camino tomo, pero sí te dejaré No sé cuál camino tomo, pero sí te dejaré No sé dónde, cómo y cuándo mi dolor se curará Pero al irme voy pensando que otro amor me sanará No nos veremos de nuevo, todo ha muerto entre los dos Ni me debes, ni te debo Adiosito pues adiós, ni me debes, ni te debo Sin pensar en mi destino yo mi viaje emprenderé Y en las vueltas del camino tu recuerdo dejaré Te encontré yo no sé cómo, ni por qué yo te encontré Yo te olvido No sé cuándo Pero sí te dejaré Yo te olvido no sé cuándo, pero sí te olvidaré No sé dónde, cómo y cuándo mi dolor se curará Pero al irme voy pensando que otro amor me sanará No nos veremos de nuevo, todo ha muerto entre los dos Ni me debes, ni te debo Adiosito pues adiós, ni me debes, ni te debo Adiosito pues adiós Adiosito pues adiós